Intente descifrar el porqué Ya no estás Duele más entender Que te das sin volver Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a El corazón me entiendo por ti no es fuerte na-a-a Ven quédate que quiero intentarlo baby na-a-a Baby na-a-a-a Oh! Ah! 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 Yeah! Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!